La entropía es el orden natural del universo. Yo simplemente catalizo el proceso. Podríamos acabar con algunas carreras y vayamos después al Vardewit para tomar una pinta. Vamos por una parte. Estos somos nosotros. Vamos, Dios. Este es nuestro campeón. Hoy estoy lista. Bueno, siempre lo estoy. Soy la líder de salto. ¿Vos sos líder, eh? Sí, yo soy. Líder. Yo quiero acá. Uy, pero acá vienen muchos. Por acá. Entonces. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué hacia abajo? Yo se va por otro lado. No, acá estamos. Acá no. Sí, voy. Campeón eliminado. ¿Quién te ha visto y quién te ve? Ronda 1. Ronda 1. No pija la cuenta atrás del anillo. Estamos dentro del siguiente anillo. Un resultado positivo neto. Entonces, ¿qué te quita? Oh, ¿le voy a dejar este para Zeus? Sí. No, esto no es para mí. Sí, ¿no crees? No tengo municiones rojas. Ah. No tengo municiones verdes. Tampoco violetas. Sí. Voy a agarrar este aquí. Que encontraremos algo aquí. Vamos. ¿Voy a cerrar la puertita? Sí. Aquí hay una Mozambique. Por el otro lado. Por allá se va, niño. Tenemos una nueva parca. Sí, dejaré. Tenemos una nueva parca. Me gustaría decirle hola. Allá hay una cosa amarilla. Una arma amarilla. Disparando. Sujeto derribado. Recargando. No. Un buen disparo. No lo vuelves por allá. Me he cargado. Uy, niño. Uy. Sujeto detectado. Recargando. Por rematarme. Vean lo que le pasó. Voy a acudirme. Quedan 45 segundos. Buenas, buenas. Sí, me lloré. Así. Vamos. Uy. Ya, llegaron todos. Y bueno. Vinieron. Vinieron varios. ¿Varios vinieron? Sí. Y un le mató a dos. Uno le mató a los. Le mató. Gracias.